Después de 25 años que fuera cerrado, se iniciaron los trabajos destinados a la reapertura del cruce ferroviario de calle Esperanza, entre Brasil y Januario Espinosa. Esto por el aumento evidente del parque automotriz, que antes contemplaba solo 7.000 vehículos. Hoy con 41.000 vehículos requerimos mayor descongestión vehicular y en ese contexto la conexión del sector oriente y poniente respectivamente hace necesario que Esperanza lo podamos abrir, se ha iniciado la obra de apertura de este cruce. Fueron años de trabajo y constantes reuniones con la empresa de ferrocarriles del estado para que autorizaran la apertura de esta vía, que debería estar habilitada durante el mes de agosto. Queremos tomarnos este tiempo de pandemia para dar las facilidades a la empresa, con los trabajadores para que no se puedan contagiar, pero obviamente a fines del mes de agosto ya podríamos estar en condiciones de generar esta apertura que por más de 25 años estuvo cerrada la comunidad y que los automovilistas, los peatones y la congestión vehicular lo va a agradecer enormemente. Un trabajo que beneficiará la calidad de vida de los ninarenses, quienes podrán circular por este cruce como una alternativa para descongestionar las calles principales.